Hola, soy Denise Díaz, Tizemelier de Quinto y estamos en Cerrone Buena Mesa para preparar matcha. El matcha es un té verde pulverizado en molinos de piedra que ha cobrado muchísima popularidad por su alto contenido de antioxidantes y fibra. Actualmente lo usamos para repostería, cocina salada, panadería, coctelería e incluso lo usamos para productos de cuidado personal. En quinto tenemos tres grados de matcha. El primero es un matcha de grado ceremonial que lleva 30 días de sombra previos a su recolección y tiene notas a vegetales tiernos, chocolate blanco y lo más importante es que tiene notas lácteas. Lo vamos a preparar de la siguiente manera. Una de las cosas más importantes es contar con los utensilios adecuados. Primero tenemos el chaguán que es una pieza de cerámica que sirve como tazón. La segunda es el chasen, una pieza de bambú. Los filamentos sirven para batir. Un cernidor. Y el chasaco que es la cucharilla para tomar la porción adecuada de matcha. Primero tenemos que calentar y bendecir todos los utensilios. Empezamos por el chaguán. Ya que el batidor está hecho de una sola pieza de bambú, es importante hidratarlo, pues podría romperse. Una vez que tenemos hidratados y bendecidos cada uno de nuestros utensilios. Desechamos el agua. Colocamos nuestro colador. Y un gramo de matcha. Equivalente a dos cucharillas. Es importante cernirlo, pues de esta manera vamos a poder batirlo más fácil y va a quedar una espuma más consistente. Agregamos 90 mililitros de agua. El agua es importante que esté entre 70 y 80 grados centígrados. Para que no desarrolle amargor ni astringencia. La forma correcta de batir es en forma de W o en M de matcha. Hasta que se forme una espuma que tenga muchísima consistencia y sea lo más pareja posible. Una vez que formamos la espuma, es importante deshacer las burbujas grandes que quedaron en la parte superior. Con un movimiento muchísimo más lento. Y finalizamos con un círculo. Para tomarlo, colocamos la mano izquierda en la parte de abajo, la derecha a un lado y entonces lo vamos a tomar en tres orvos. Finalmente, podemos ver que queda la espuma que batimos al inicio. Espero que disfruten el matcha tanto como yo. Los invito a seguirnos en Tiquinto y visitar quinto.mx. Nos vemos pronto.